Tenemos casas de venta. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor, llevo 12 años como realtor. Tenemos casas para la venta. De tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1500 pies cuadrados, nueve de 2006, con agua propia, cerca a los centros comerciales, cerca a la playa, cerca a Walmart, cerca a las clínicas, cerca a los hospitales, cerca a un aeropuerto internacional. Son casas independientes que no tienen que pagar la administración en su propio lote. Puede ser una piscina. Si usted tiene un préstamo, si usted... ¡Ay, qué lado ese cabrón! Llámenos, llame a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Si usted no tiene préstamo, nosotros lo llamamos a conseguirlo. Si usted quiere comprar casas, nosotros le buscamos una buena casa a casa. Y si quiere un prestamista privado, nosotros también le conseguimos un préstamo privado. Y a mí es Sergio Jaramillo. 239-645-6017.